Bueno, ya estamos aquí y estamos platicando de empezar a degustar algún vino, pero bueno, está quebrando el día. Está conmigo Arturo Carpio, el director de Catar México y fundador de este festival, de esta cumbre de vino que se lleva a cabo en la capital del estado. Ya ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Arturo. ¿Cómo ves esta nueva etapa, Arturo, con el ingreso de empresarios guanajuatenses? Entonces, bueno, parece que tu idea aprendió ya, ¿no? Y la presencia de 40 bodegas en Guanajuato en este momento. Sí, por supuesto, pues el resultado de un trabajo continuo, de un esfuerzo, ha sido un camino difícil también de aprendizaje, por supuesto, en todos los ámbitos, que se crea en la idea, que se apoya en la idea, pero afortunadamente que se ha creído y que estamos desarrollando esto para dar a conocer cultura de vino, dar a conocer también los productos que se están haciendo en materia vinícola en todo el país. Ayer platicabas ya mucho, y bueno, igualmente lo podemos repetir un momento más, la logística del evento el día de hoy, para que la conozcan quienes tengan la oportunidad de venir a Guanajuato este fin de semana. Pero hoy lo que me gustaría preguntarte es cómo surgió la idea, cómo se te ocurrió hacer un festival de vinos en Guanajuato. Tú eres de aquí, platícame un poco el contexto. Sí, por supuesto. Fíjate que, Arnoldo, yo soy de aquí, de Guanajuato, por supuesto, y amo profundamente esta ciudad. Y como guanajuatense, no hay día en que recorriendo estas calles no me llegue a sublimar, ¿no? Su arquitectura, su entorno, su belleza, su magia, su misticismo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues un poco ahí con la familia, empecé a ver en el vino que había más allá de la bebida, que había un entorno cultural. Y yo siempre he estado muy cercano a este medio de cultura porque me envuelve Guanajuato. Entonces, porque hasta hace unos años no hablábamos mucho de vinos, o sea, no había ciendas vitivinícolas en Guanajuato. El boom del vino empezaba en otros estados del país. Pero ese click Guanajuato vino, pues hace cuatro años se te ocurrió a ti, a nadie más. Fíjate que fue justamente eso, esta energía que me traía el vino y que lo podría ver justamente de una manera muy hilada con Guanajuato culturalmente hablando, ¿no? Justamente el enfoque del festival, por eso tiene este enfoque muy cultural con actividades para profundizar a conocer el vino. Y bueno, el vino siempre ha estado cercano a todas las expresiones artísticas, a todo lo que es el pensamiento mismo. Y esta ciudad, pues justamente, te genera eso, ¿no? Cuna de grandes artistas, cuna de grandes pensadores. ¿Pero qué hiciste? O sea, empezaste a hablar a las bodegas y decirles, soy Arturo Carpio de Guanajuato y quiero hacer esto. No, mira, te platico un poquito. Empecé a adentrarme en algunos talleres, cursos, a empezarlo a abordar de manera un poco más, a profundidad, más técnica. Te preparaste, pues. Te preparé. Y, por supuesto, yo en Guanajuato… ¿Habías estudiado algo vinculado a esto o no? ¿O era solo gusto? Yo estudié Administración Pública, fíjate. Pero nunca la he ejercido. Afortunadamente no he tenido… ¿Quién sabe? Este es un evento de mucho interés público. Es de mucho interés público, ya lo estoy viendo. Pero fíjate que no, yo soy amante, un romántico, yo creo que para esto se requiere ser un romántico. Y yo emprendí un negocio, una cava, una cava de vinos, la primera cava de vinos aquí en Guanajuato. Y justamente eso es lo que me dio mucho entendimiento y percepción de que el turista o el guanajuatense se interesaban por el vino, pero no tenían mucho conocimiento, había como un prejuicio también para abordar el vino. Entonces, eso me empezó a dar idea de que Guanajuato era un magnífico espacio, pero que no había vinos. Tú venías a Guanajuato y ¿dónde comprar vinos? ¿Dónde comprar un queso, un charcutería? Los restaurantes no solían ofrecer vino, ya está, exactamente, ¿no? Perdón por hablar mal. Exactamente, pero había una oferta muy reducida. Entonces, había que hacer esa parte, digo, como una sede turística tan importante como lo que es Guanajuato, este tipo de elementos eran importantes empezar, y eso fue lo que empezó a dar. Y dije, ¿por qué no estaría? Empecé a tener también contacto con algunas bodegas a visitar viñedos, y empecé a darme cuenta que había esa avidez de conocer acerca más del vino. Fue como ahí nace esta… Inclusive, cuando estaba pensando en el nombre de Catar, Catar México, dije, es que tiene que ser… Porque Catar es como revisar de manera más acuciosa, ¿no? De revisar en todos sus sentidos, en este caso, el vino, y es Catar México, Catar… O sea, revisar lo mejor del vino, hablando del aspecto vinícola. Entonces, de ahí nació un poquito el Catar México, y esa interacción con Guanajuato, que yo creo que es formidable. Mira nada más estos recintos que nos ofrece Bellísimo. Pero creyeron en ti, algunos productores de vino le dieron viabilidad a esto y te apoyaron. Por supuesto. Porque al principio no tenías detrás de ti una marca, una trayectoria. No, 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 por supuesto, no había una trayectoria. Eso fue justamente parte de lo duro, ¿no? De tocar piedra, de convencer que podía ser una sede sólida, ¿no? Inclusive también con las autoridades, ¿no? Que creyeran que no era un festival meramente para, bueno, vulgarmente emborracharse o tal, ¿no? Es un evento de interés público que promueve una cultura, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque es que ha tenido ese impacto y ese cuidado, ¿no? Que estamos muy en ese aspecto. ¿Lograste traer 25 bodegas, me decías ayer? En un inicio. Al primer Catar México. En un inicio. 2012. 2012. ¿Qué te dijeron cuando estuvieron aquí, conocieron Guanajuato, vieron la respuesta de la gente? ¿Cuál fue la...? La primera sede de Catar México fue la Casa de las Artesanías, que estamos justamente a unos metros. Y vieron... ¿En el Teatro Juárez? Ah, no. No, justamente frente a la Basílica. Donde era la antigua Secretaría de Turismo ahí. Exactamente. Pues bueno, fueron sorprendidos porque realmente la gente se desbordó, empezó a ver como qué es lo que sucedía, qué había. O sea, sí había ya un clima adecuado para... Ya empezaba, sí, por supuesto. Ya había, ya había. Y justamente el turista también encontró perfecto esta combinación, ¿no? De Guanajuato y vino. Entonces, es ahí donde empezó a creerse, ¿no? Por supuesto, a... O sea, le pegaste. Ellos estaban contentos. Sí, exactamente. Te dijeron cuánto es el que sigue, el próximo. Exactamente, y así lo tenemos. Y hemos cuidado también muchos aspectos. Tenemos, por supuesto, un criterio también de selección de las bodegas. Tenemos un criterio también de que sea una representatividad de toda la República, ¿no? Este, hay que entender que hay vino produciéndose y buen vino en otros estados que no son tan comúnmente reconocidos como Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, ¿no? ¿Y están aquí presentes esos vinos? Y están aquí presentes. Los tenemos aquí atrás. Bueno, hace no tanto, tampoco Guanajuato era un estado productor. Tampoco Guanajuato, tampoco Guanajuato estaba dentro de este esquema de producción y que ahora, pues ya se ha dado recientemente, pues bastante, este, ya, por ejemplo, hay festividades, ¿no? Muy específicas como son las vendimias, ¿no? Que ya se están realizando, que no se hacían en Guanajuato, ¿no? Ya hay toda una temporada, digamos, de vendimias este año y, bueno, vas a ellas y hay 500 mil gentes ahí, ¿no? Que pagan un boleto más caro que el que vas a vender tú aquí, por ejemplo. Ah, eso sí, por supuesto. No, pero la experiencia también está en la mina. Visto este crecimiento, estos cuatro años, ahora que te asocias también con otros empresarios guanajuatenses, ¿cuál es el futuro? ¿Qué sigue? Yo creo que justamente uno de los factores que de pronto no hacían que consolidaran justamente, o sea, toda la parte académica, la parte, se tenía prevista, se tenía el formato, se tenía muy bien identificado, pero hacía falta recursos, hacía falta esa proyección, la promoción justamente del evento. Yo creo que esa parte sin duda es algo que nos puede estar ayudando en este momento a ver un formato mucho más sólido, con mucho más calidad, con mucho más infraestructura, más promoción y justamente también ir de la mano de los prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros, ofrecer mejores, es un producto turístico muy interesante, además de un mecanismo impulsor para la industria vinícola, ¿no? Entonces, este match que estamos haciendo es muy interesante y vamos a ir construyendo juntos con hoteleros, restauranteros, todo para que Guanajuato sin duda llegue a ser una sede muy importante, como lo es también ciudades hermanas, me refiero aquí mismo al estado de Guanajuato, como San Miguel de Allende, que tiene estupendos servicios. O varios pueblos mágicos que tenemos ahora, no sé, estoy pensando en Jalpa, en Purísima, o en Pozos, en Salones de la Paz, ¿no? Por ejemplo. O incluso lugares como Salvatierra o Acámbro, que ya tienen también ahí varios festivales un poco culturales. Bueno, pues sí puede tener futuro esto, ¿no? Y las bodegas ya están aquí, ya vinieron, ya trajeron su stock, se pueden mover. Ya están aquí las bodegas, ya están las bodegas, ojalá que puedan dar un recorrido, es un recorrido magnífico, sobre todo es un recorrido por México a través del vino. Tenemos los ocho estados representados de la República, entonces, pues bueno, todos con la avidez de recibir a la gente, de dar a conocer las nuevas tendencias, las nuevas añadas, varietales que se están ofreciendo. Estamos probando el vino más reciente, el vino, ¿qué? ¿del año pasado, de hace dos años, que ha estado en Barricas dos años? Se están probando... ¿Cosechas de qué? Cosechas desde, inclusive, 2012, ¿no? Que hablamos, por supuesto, de tres añitos para acá, que son ya que tienen esta crianza. También, por supuesto, lo más reciente, cada año, tú sabes, están renovándose y también las añadas difieren, ¿no? Pero estamos tratando de que parte del criterio de selección a la bodega invitada es que impulse y promueva sus mejores vinos, ¿no? Porque a veces tendrán bodegas 10 etiquetas, vamos a suponer, hablamos, por ejemplo, de un Santo Tomás que tiene 33 etiquetas, pues no puede promoverlas todas, pero entonces impulsa lo mejor. Cheto, Domec, estas casas son los gigantes del vino. Cheto, Domec, Channick, exactamente, Casa Madero y demás. Entonces, que impulsen lo mejor de sus vinos, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, recordarle al público que además de catar vinos con esta pulsera de 350 pesos, pueden comprar los que les gusten a un precio muy económico, ¿no? Digo, el precio de bodega. Sí, por supuesto. Es el momento muy propicio para poder adquirir vinos a precio de bodega directamente, como si estuvieran en los viñedos adquiriéndolo, sin intermediarios. Y también, bueno, la degustación, un costo de 350 pesos, que se les regala la copa de cristal, el portacopa. Pueden conocer el vino, degustarlo y demás. Imagínate, a ese costo, pues es realmente muy agradable. No, no, bueno, disfrutar la ciudad, comer rico, ¿no? Porque también hay... También, eso es muy importante, Arnoldo, justamente lo que acabas de mencionar, porque en este momento los restaurantes están participando en maridajes con las bodegas, porque están siendo anfitriones de las bodegas, y están haciendo un esfuerzo increíble. Por un lado, pero mientras vas aquí mismo en la alfombra roja, te puedes tomar un queso. Por supuesto, pues un quesito, un jamón serrano, inclusive un chocolate, pan. Eso ya para el postre, ¿no? Para el postre también, que bueno. No, hay maridaje, me explicabas ayer, de chocolate y vino, ¿no? Por supuesto. Hay experiencias diferentes en general. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué agregarías, qué le dirías a la gente, cómo los animarías a venir? Quien todavía no tiene dudas de dónde pasar el fin de semana o el sábado, gente de municipios cercanos, Guanajuato, todo está relativamente cerca, para que se animen y se den una vuelta todavía mañana sábado, todavía hoy por la noche, Arturo. Por supuesto. Pues invitarlos, invitarlos a este gran recorrido de vinos de México, donde podrán encontrar una variedad impresionante, actividades lúdicas en torno al vino, conocer, llenarnos de cultura, asumir la grandeza también de nuestro país a través del vino y tener el acercamiento con los hacedores del vino. Yo creo que es un formato muy agradable, muy accesible también y esperamos que lo apoyen, que lo tomen como suyo, porque finalmente está hecho para todo el público, para los guanajuatenses, para los visitantes, para hacer un guanajuato mejor y disfrutar de esta bella ciudad, el clima está maravilloso, no se puede pedir más. Los invitamos 2 y 3 de diciembre aquí a esta gran ciudad para que la hagan suya y la vivan de una manera muy sublime a través del vino. Es un clima fresco, digo, hay que decirlo, no se vengan mangas de camisa, yo traigo un suéter, pero muy agradable. Y después de una tercera o cuarta cata yo creo que se quita el frío. Por supuesto. Arturo, finalmente el programa se puede consultar, ¿verdad? Estas charlas y todo lo tienes en alguna página web. Por supuesto en www.catarméxico.com.mx, ahí se puede consultar y de manera muy fácil, vía móvil también, por supuesto. Sí, porque no solo es venir y recorrer las mesas que hay aquí con los vinos. Las cartas, los talleres. Estos talleres eran muy interesantes y los enólogos que los vas a tener ahorita justamente, grandes sommeliers a nivel nacional. Bueno, los estamos esperando porque además queremos seguir aprendiendo del tema. Muchísimas gracias Arturo, mucho éxito, ya están por arrancar creo, ¿verdad? Sí, estamos por hacer el corte del listón. Ahí estaremos un poco al pendiente, ya veo allá a Alejandro Marcoquio aprestándose, creo que ya tienes que estar por allá. Seguimos platicando, te parece, y en contacto. Gracias Arnoldo, muchas gracias. Arturo Carpio es el director fundador de Catar México. Déjenme hacer una pausa, regreso enseguida.